Sainz, primero en Libres 2 y Ferrari confirma sus buenas sensaciones, Verstappen, con problemas. Redacción Deportes, 15 de septiembre, F.El español Carlos Sainz firmó el mejor tiempo en los Libres 2, 1, 32.120, del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, por delante de su compañero de equipo, el monegasco Charles Lackler, y confirmó el buen rendimiento de Ferrari en un viernes en el que el neerlandés Max Verstappen, Red Bull, gran dominador del campeonato, sufrió y se quedó a 750. 32 milésimas de ser el más rápido. Líder del campeonato y ganador de las últimas 10 carreras, la mejor racha de la historia del Mundial, Verstappen no estuvo a gusto este viernes con su Red Bull entre los muros del circuito urbano de Singapur, haciendo correcciones constantes y rozando las barreras, lo que le hizo finalizar los segundos libres en octavo lugar. Una hora de pruebas de especial importancia, ya que la hora de inicio, las tres cest, menos dos GMT, coincidió con la fijada para el inicio el sábado de la clasificación, por lo que los equipos aprovecharon para hacer una simulación de vuelta rápida, a un intento, para sacar las primeras conclusiones con valor. Fueron negativas para Verstappen y Red Bull, con el mexicano Sergio Pérez en séptima posición y quejándose por radio a su equipo del comportamiento del coche, en cada frenada siento que voy a chocar. Ferrari confirmó sus buenas sensaciones de los libres uno y volvió a firmar un doblete, con Sainz primero y la clera tan solo 18 milésimas de su compañero, continuando con su particular lucha dentro del equipo solo dos semanas después de que ambos protagonizasen una batalla al límite en Monza por la tercera posición del podio, que acabó ganando el español. Fernando Alonso dejó atrás las pruebas programadas por el equipo Aston Martin en los libres uno y con neumático blando cerró los segundos entrenamientos en cuarta posición, a 358 milésimas de unos Ferrari a los que nadie se acercó, con el británico George Russell, Mercedes, tercero a 235 milésimas. Alonso, bicampeón del mundo en 2005 y 2006 y doble ganador en Singapur en 2008 y 2010, persigue en el trazado asiático la trigésima tercera victoria y la pole número 23 en su carrera.